Qué susto dio este hombre, que se escapa. No estaba preso, pero no era factible que hiciera lo que hizo. Soy el Papa, no te preocupes, estamos en las manos de Dios. Y le pidió al chofer que lo llevara a una visita sorpresa. El Papa sorprendió al pedir a su chofer salir del Vaticano sin escolta. Un gesto calificado en el relato oficial como una travesura nunca antes cometida. Ay, ya se bien. Pues no. Hace bien acercándose a la cama. En este momento de terrorismo desatado. Pero yo creo que es donde menos corre peligro, porque no es lo mismo que tú tengas un protocolo y una agenda que te digan, hoy voy a estar dando la bendición en la plaza de no sé qué. Entonces, obviamente los reflectores están ahí y se puede planear algo. Pero así que salga como hijo de vecino, nadie lo espera. ¿Quién se va a imaginar que va sin escolta y va a hacer una visita entre cuates? ¿Quién? ¿Nadie? Sí. Hay un antecedente. El antecedente en la película de que eligen Papa Michael Piccoli y que no quiere. Ah. Se escapa. Pero es que es muy peligroso. Le pasa algo. Vamos a pensar que no es un atentado directo, sino un asalto. Porque a lo mejor ese es el problema, que sale y sale sin dinero. Lo que sea. Provoca una guerra. Ahora, ahorita, como están las cosas, cierra fronteras, provoca una cosa espantosa. No es cualquiera para andar en la calle. No puede. Y lo tiene que aprender. Los guardias suizos nomás los saludaron a la salida. ¿No dice dónde iba? Sí, cómo no. Pero eso es lo de menos. Es que mira, lo vimos pararse en una pizzería. Lo vimos llegar a la óptica. Lo vimos dejar que los chiquillos o algunos desvalidos o un viejo amigo se trepara y le diera un aventón. Es decir, eso es lo de menos. El que se escape, el que se salga, el que no requiera de la guardia indispensable, protocolo obligado. Cuando era cardenal en Argentina, se iba en camión, se subía al camión e iba a las tiendas. Sí, pero no tenía tan altas responsabilidades. Sí, no. Es otra cosa. Es otra dimensión totalmente grande. Fíjate que esos detalles son los que lo hacen que esté más cercano a la gente. El que tenga, si quieres tú, por decirlo, un pie en el cielo y un pie en la tierra. Y que se dé cuenta de lo que pasa en la vida diaria, que no tenga esa desconexión que tienen muchos grandes mandatarios, que no se enteran de lo que pasa a su alrededor. Es que esto no le da conexión con el pueblo. Bueno, llegó a la pizzería y, ¡ay, el papa! Llegó a la óptica y, ¡ay, el papa! Ya no lo tratan como gente del pueblo. Nadie. No pasa inadvertida su presencia en la calle. ¿Le cobrarías? No, pues con la foto le paga. Oye, con que el de la óptica diga que fue el papa ya. Pero tampoco le produce un acercamiento al pueblo, por favor. Es muy irresponsable de todas salir así, representando lo que es el líder de la iglesia. Eso es lo que lo hace diferente de los demás que han tenido ese cargo. Ah, claro. Y que gana más simpatías. O sea, si hiciera lo que hacen todos los demás, pues no pasa, no tendría relevancia. Yo creo que así debe ser un representante de una iglesia. Imprudente. Independiente, sí. Sí, sí, sí. Porque la religión, sobre todo la católica, no estaba investida en sus orígenes de tanto boato y tanta cosa. No, eso lo inventaron los hombres después. Pero lo está. O sea, es un hombre de los más poderosos del mundo. Sí. O sea, no tiene bombas nucleares, pero tiene otro tipo de poder que es mucho... En Francia. Que lo pone en el top ten de los líderes del mundo. Sí, no creo que sea... Sí, entiendo lo que es. O sea, la idea de la religión, la primitiva iglesia, la caridad, el amor. O sea, todo esto que se llenó después, las joyas, el boato, todo el cortesanismo que existe en el Vaticano y demás. Pero la realidad es que así es hoy en día. Ahora, el que no lo digan, es mercadotecnia, por amor de Dios. El que ahora nos enteremos. Por amor de Dios, qué curiosa frase escogí. Sí. Que nos enteremos ahora. Qué cerca. No, hombre. Pero es un plan mercadológico para vendernos al Señor. Sí. Como un tipo. Ay, que sale a la calle a comprar lentes. Bonachón. Bonachón. Bueno, pues no, porque si esto fuera, se calla el Vaticano y dicen, bueno, miren, este no lo podemos controlar. Dejen lo que se sigue escapando. No decimos. Pero no digan. Pero no. Aparte, urgía una figura así, ¿no? Estuvo tan dañada durante un ratito. Todo el prestigio de la iglesia dañó tanto la fe de la gente. Cuando se empezaron a saber todos los movimientos truculentos entre los sacerdotes, abusos y demás, hasta los malos manejos financieros dentro del mismo Vaticano, que era necesario alguien que empatizara con la gente nuevamente y que regresara a los adeptos, que durante mucho tiempo dijeron, no, ya. Tienes razón, Dulce. Estás recuperando parte del prestigio y respetabilidad perdidos. Sí. Ahora, si en este momento alguien recibiera su sonrisa, su bendición, va a tener un valor distinto a la que tuvieron los papas anteriores. O para mí la tendría. La tendría. No, lo que dijo Maralí, que es parte de lo que se necesita ahorita en este mundo. Sí. Eso es indudable lo que están diciendo. Claro que por eso lo catalogan y por eso es un rock star. Sí, además tiene una imagen que no ha logrado un papa de hace muchos años, siglos, yo creo. Yo creo que Juan Pablo II la tuvo. Sí, sí, no. Era carismático. Lo que pasa es que ya al final ya estaba así totalmente. No, se derrumbó, pero físicamente de cansancio y agotamiento. Pero acuérdate que cuando en el 79, cuando él toma, era un papa muy querido y fue muy querido. Y además con todo el asunto de la caída del bloque comunista. Al final el asunto fue lo de la pederastia y de que no le metió mano, pero yo creo que realmente no le quitó muchos simpatizantes. No, desde luego. Aquí se sigue venerando totalmente y festejan cada vez que vino. Lucila Godoy Hernández, de 35 años, en Coyoacán. A ustedes los de la mesa no se les da gusto con nada. Si el papa Francisco se va a la óptica, malo. Si el peje se va al béisbol, malo. Pues, ¿qué quieren? A ver, con nada se les complace. Un saludo a Dulce Ávila. Pero creo que con el peje no dijimos nada. Qué bueno que fue el juego de estrellas, ¿no? Qué bueno que puede ir, qué bueno que se lo puede pagar, qué bueno que llevó a su hijo. Qué bueno que no nos invitó. Qué bueno que está con él. Con Big Papi. Qué bueno que consiguió una foto. Lo mejor es que el doctor le dio permiso de viajar y disfrutar de grandes ligas. Su agenda, el frijol con gorgojo, lo dejó descansar. De 34 años, Sofía Hernández Ordaz, de Miguel Hidalgo. Mi único mensaje es decir lo que el papa Francisco menciona, y es, ponte en las manos de Dios. No, si se han muerto. Ayer, 11 homicidios en el país. Esos se pusieron en las manos de veras. Ya están. El creador. El creador. El creador. El creador. El creador. El creador.